Bueno amigos, pues estamos en un punto en el que no nos hubiera gustado estar. Nos gusta porque tenemos un campeón del mundo de motocross gallego, de Lugo, y por eso nos gusta, pero no nos gustan las formas que ha cogido esto porque realmente parece que ha pasado sin pena ni gloria. Simplemente cuatro titulares, tres hojas de periódicos, un par de días, y ahí queda eso. Entonces nosotros lo que queremos es un poco subsanar este defecto creado por la sociedad que no está pagando de la forma debida que debía de pagar a un campeón del mundo de motocross. Willy Rivas, ¿qué tal amigo? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Pues bueno, un saludo a toda la gente que nos está viendo y que esperemos que se unan a esta iniciativa, que creo que es muy noble, que solo se trata de rendirle, aunque parezca poco, se trata de rendirle un gran homenaje a Prado y a Rubén porque creo que han hecho historia para nuestro país y sobre todo para Galicia, que es nuestro segundo país y nuestra tierra natal. Y con esto, pues bueno, queríamos arrancar. De antemano yo lo primero que pido es de corazón, mira que nunca he hecho esto en público, a los motocross por favor que nos acompañen. Los necesitamos más que nunca. Y para que quede todo muy claro, lo que pretendemos es que juntémonos en el Monte del Gozo, allí le rendiremos un homenaje, leeremos un comunicado para que las autoridades deportivas, empresas, empresas y todo el mundo en general y medio España sepan nombre y apellidos de dos gallegos ilustres, emigrantes. Eso es lo que pretendemos. A nivel personal, pues es algo que me ha hecho daño, la falta de reconocimiento público, institucional. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Los he visto nacer a los dos. Dani, mi hijo, entrenó con ellos cuando eran pequeñitos. Yo le llevaba, cuando iba a verlos, pues le llevaba latas de conserva, le llevaba cosas para mimarlos, como chavales, porque siempre trabajé con chavales tanto en motocross como ahora en velocidad. Y claro, es algo que se me clavó en el corazón y yo no puedo vivir así, porque tengo ya una edad que me queda bastante poco, ¿vale? El tiempo... Bastante poco de estar encima de una moto, pero tampoco... Bueno, aún tengo aquí una serie desde que el otro día me caí con una, pero bueno, soy un abuelo que hasta que me muera andará en moto, aunque me ha llevado la moto a lo mejor un trozo de mi vida, pero estoy orgulloso de ello y lo volvería a repetir un millón de veces. Con esto quiero decir que estoy muy sensibilizado con este tema. Y entonces pido ayuda, sobre todo a toda Galicia, para que, por favor, nos aporten la compañía de ir allí al Monte del Gozo, para rendirle un homenaje en vivo a estos chavales que se merecen. Y yo estoy convencido que si todos nos unimos, yo espero presentar o que se presenten allí o que nos ayuden o ver allí y seguramente será el día más emocionante o lo mejor de mi vida. Imagínate 50.000 motos de todos los campos, ¿vale? Para que estos chavales tengan su homenaje merecido desde nuestra Galicia natal. Claro que sí, porque esta es una iniciativa que, evidentemente, nace de Willy Rivas, pero que CDRAS no podía dejar tampoco pasar de largo. Y a través de las redes sociales de CDRAS iremos informando las próximas semanas de la posible fecha, así como también movilizando a todos esos amigos moteros, endureros, motocrosseros, trialeros, todos en general. Y por qué no también, la gente que quiera subir en coche al Monte de Ogozo también podrá hacerlo. Y tenemos que juntar allí al mundo de la moto, porque sin duda estos dos chavales, estos dos guajes, que hace 15 años vinieron por primera vez a mi estudio de radio y me tiraron los micrófonos, ahora ya hablan inglés y ya hablan bastante bien, ¿verdad? Tú estabas aquel día que tiraron todo, porque eran niños de 7 años, 8 años. Y ahora son campeones, uno es campeón del mundo, y eso no se puede pasar por alto. No, yo estuve en Águeda, ¿de acuerdo? Y hablan inglés, es una locura cómo se mueven ya, Carlos, que son deportistas de élite, de un grandísimo nivel, campeonísimos. Y luego, espera, que el recorrido que tiene Rubén, pues es brutal, ¿eh? Rubén para el año que viene, como este año se ha dedicado bastante a desarrollar la moto por parte de Honda, pues es complicado, desarrollar una moto y pilotar para ganar carreras es muy complicado en cualquiera disciplina, ¿vale? Lo sabemos los que estamos metidos en esto. Para el año yo pienso que lo van a liberar un poquito y va a centrarse más en pilotar, ojo con Rubén, tiene un gran potencial, sobre todo tira mucho de físico, ¿vale? En cuanto depura un poquito más su técnica, Rubén, tenemos Rubén ahí para 8 años, arriba de todo, ¿eh? Bueno, pues queda dicho, de Matamá de Vigo y el otro de Lugo. Así que ya lo sabéis, amigos, estáos pendientes de las redes sociales, iremos informando de esa fecha y os queremos ver a todos ahí, apoyando sobre todo a ese campeón del mundo de motocross que hemos destronado a Estados Unidos y yo creo que ya toca.